Y el viento sonda que ayer afectó y mucho a la región de Cuyo, en estos momentos ha mejorado en esa región, pero se ha trasladado hacia el noroeste. Por lo tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emite un aviso alerta porque seguirán soplando vientos muy fuertes en la alta cordillera, que va desde Neuquén hasta Salta, con ráfagas superiores a los 170 kilómetros por hora en la alta montaña. Y además, la probabilidad de viento sonda en la precordillera, que va desde La Rioja hasta Salta, allí está ya soplando viento sonda en La Rioja. Por lo tanto, el pronóstico para el noroeste argentino nos está indicando una tarde realmente muy calurosa, con máximas que pueden alcanzar los 40 grados. Además, viento sonda a lo largo de toda la precordillera, desde La Rioja hasta Salta. Condiciones de inestabilidad en el este de la región con la posibilidad de algunas precipitaciones. Sobre la región de Cuyo, atención que allí continúa soplando viento muy fuerte en la alta montaña, ya sin viento sonda. El viento en superficie ha rotado al sector sur, descenderá levemente la temperatura, máximas de 24 hasta 30 grados en San Juan y cielo parcialmente nublado. En la región del litoral, las condiciones meteorológicas serán inestables a partir de esta tarde. Tiempo desmejorando, la posibilidad de algunos chaparrones, alguna tormenta en forma aislada hacia la noche, máximas de 32 a 36 grados. En la zona central de nuestro país, la nubosidad que está afectando en estos momentos el norte de Buenos Aires, sur del litoral, se va desplazando hacia el este. Quedará una tarde con cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas que rondarán los 24 grados. Y en el extremo sur, en cambio, de Buenos Aires, la posibilidad de precipitaciones en forma aislada. Y por último, en el sur argentino, atención que ingresa una importante masa de aire frío. Esto va a generar vientos muy fuertes con intensidad temporal del sector oeste, prácticamente en toda la región. Y a lo largo de la cordillera, nevadas intensas. Y también en el extremo sur, en Tierra del Fuego y Santa Cruz, la posibilidad de nevadas a partir de la noche. Terminamos con Capital Federal. Aquí finalizamos el pronóstico entonces con Capital Federal en las próximas horas. Tendremos buenas condiciones meteorológicas. La nubosidad se irá desplazando, máximas de 24 grados. Y atención hacia la noche, cielo totalmente despejado y temperaturas que rondarán los 15 grados. Mañana viernes, buen tiempo. 15, la mínima, 23 grados, la temperatura máxima. Viento todavía que va a soplar del sector sur el sábado. 13, la mínima, 20 grados, la temperatura máxima. Un poquito más de nubosidad y atención que el domingo posiblemente desmejoren las condiciones meteorológicas con máximas de 20 grados.